en el evangelio de este sábado jesús se muestra nuevamente compadecido de las muchedumbres porque las veía como ovejas sin pastor jesús desea que tengan más pastores que cuiden de ellas y entonces dirigiéndose a sus discípulos les dice la mies es abundante pero los trabajadores son pocos rogaz pues al señor de la mies que mande trabajadores a su mies rogaz al dueño de la mies que mande trabajadores a su a su mies puede parecer sorprendente que sea jesús el que les diga esto a sus discípulos porque vamos a ver quién es ese dueño de la mies al que hay que convencerle de que envíe trabajadores a ver ese dueño de la mies es el propio jesús quién es el dueño de la mies y quién es el que tiene que enviar trabajadores el dueño de la mies entonces cómo es cómo es que jesús les dice a sus discípulos rogazle a ese dueño qué pasa que hay que convencerle a jesús de que él lo haga obviamente la razón por la que tengamos que insistir en la petición señor danos vocaciones danos pastores no es por convencerle a jesús no sino que es la razón es es doble por una parte es que tomemos conciencia que caigamos en la cuenta de la necesidad que tenemos de los pastores de ser pastoreados si no crecemos en esa conciencia difícilmente podemos recibir el don o lo vamos a desaprovechar si lo recibimos y la segunda razón es que si el señor es el dueño jesús es del dueño de la mies y él quiere enviar obreros a su mies pero pero existen corazones que que no acogen su llamada el jesús necesita respuestas generosas para que haya pastores pastoreando a su pueblo y uno vislumbra detrás de esta petición que hay muchos corazones que no son generosos en esa respuesta de jesús san juan bosco decía que él pensaba que por lo menos el 20 por ciento de los jóvenes tenían vocación tenían vocación al sacerdocio o la vida religiosa pero que muchos de ellos se resistían no a decir sí a jesús o incluso que no se percataban suficientemente de que jesús les estaba llamando no por lo tanto esta oración para que al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies es una oración para que nosotros caigamos en cuenta del don y para que pidamos por esos corazones que quizás no se están percatando o se están resistiendo a la llamada de dios porque necesitamos de el don de que haya pastores conformes al corazón de cristo que cuidan del pueblo que cuiden de esa muchedumbre que está como ovejas sin pastor hagamos de esta petición una petición clave y central en nuestra vida de fe